Pues bien, continuemos con las piedras, más y más piedras. Seguimos con la misma tesitura que serían así como entre geométricas y no geométricas. Vean nada más amigos. Ah, que nivel secundario, ¿verdad? Así que vamos a ponerle sombras. Porque ya los chicos como que ya agarran la onda del dibujo. Como que ya se hacen notar y quieren entregar un buen trabajo en la escuela. Pues nivel secundario, obviamente le pondría hasta sombrita por acá. Igual la sombrita no sería tan buena porque en ese sentido solamente tratarían de hacer como un tipo de círculo. Y de ahí ya nada más, con el de dulce, le harían esto. Le harían más bordes por este punto. Un poquito, unas más sombriladas que otras. Ahí está. Una piedra a nivel secundaria, por de ellos. Tampoco lo vamos a hacer tan acá porque se hace un chico. Es un chico de primaria, de secundaria. Ahí queda mis amigos. Yeah, vámonos por otro.